Sentimientos llorales Yo no puedo evitar pensar en ti Se me va a ser muy difícil olvidarte Y con otra llegar a ser tan feliz Me paso mirando todos tus recuerdos Pensando en el día en que te conocí Quisiera arrancarte de mi pensamiento Para no sentir esto que siento por ti A veces he pensado mejor marcharme de aquí Y ya nunca jamás volverás a verte en ti Yo no sé cómo hiciste para olvidarte de mí Me va a tocar hacer lo mismo para no sufrir No, no me olvides No, por favor Sin tu presencia me mata el dolor No, no me olvides No, por favor Sin tu presencia me mata el dolor ¡Gózatelo, Vicón! Cuánto diera yo por volver a tenerte Y no sentir lo que estoy sintiendo yo Aunque lo más lindo fue conocerte Lo más triste fue que todo se acabó Me paso mirando todos tus recuerdos Pensando en el día en que te conocí Quisiera arrancarte de mi pensamiento Para no sentir esto que siento por ti A veces he pensado mejor marcharme de aquí Y ya nunca jamás volverás a verte en ti Yo no sé cómo hiciste para olvidarte de mí Me va a tocar hacer lo mismo para no sufrir No, no me olvides No, por favor Sin tu presencia me mata el dolor No, no me olvides No, por favor Sin tu presencia me mata el dolor